La realidad es que existen momentos en que después de tantas casualidades, dos personas se sientan una frente a la otra sin tener nada que decirse. Cada persona en alguna parte del mundo se convierte en un momento extraordinario e irrepetible en el tiempo. La realidad es que no se sientan una frente a la otra sin tener nada que decirse. La realidad es que no se sientan una frente a la otra sin tener nada que decirse. Todo es terminado.